Hola, ¿sabías que la higiene es uno de los pilares fundamentales para evitar contagiarnos con COVID-19? Hablemos un poco de prevención y higiene personal. La higiene personal es importante que nos lavemos bien las manos frecuentemente, sobre todo después que hemos estado en lugares donde desconocemos si el virus está circulando como puede ser un supermercado o si hemos estado en lugares donde hemos tocado muchas cosas, fundamental lavarnos las manos de manera correcta. Pero también tenemos que tener una higiene personal que sea benéfica para tener un estado de salud que sea bueno. Por eso ducharnos todos los días es importante, tampoco de manera obsesiva, es bueno limpiarse pero tenemos que estar controlados, ojalá llevar el pelo tomado para evitar así portar el virus en el pelo, pero en general una higiene correcta, ya sea bucal para mantener nuestras bacterias de la boca en control, así como también la higiene personal de la piel nos permiten tener una piel sana que evite que se nos agriete y mantener nuestro microbioma que son las bacterias buenas que viven con nosotros de manera estable, de tal manera que otros patógenos como puede ser el virus no penetre a nuestro organismo y nos infecte. Es importante también mantener una higiene no solamente personal que nos va a ayudar también al estado anímico, a mantenernos sanos y vigorosos, también una higiene de la casa. ¿Cómo higienizamos la casa en estos tiempos de invierno? Es importante mantener una ventilación adecuada, es decir durante algunas horas abrir las ventanas para que circule el aire de esa manera, renovar el aire y evitar que se contamine en algún lugar donde podría estar alguna persona con el virus del SARS-CoV-2. También el aseo correcto de la superficie, ya sea con soluciones cloradas a mil partes por millón que son 2 cc en un litro de agua, eso nos permite limpiar las superficies de las mesas, de nuestros muebles, incluso nuestros pisos y es una solución que no va a manchar la ropa y que nos permite mantener higienizada la superficie, sobre todo cuando llegamos con las bolsas de supermercado o hemos estado un tiempo después ya haciendo actividades o ha pasado más gente y queremos evitar entonces la contaminación e infección con el virus del coronavirus. También es importante mantener una higiene de la casa porque donde hay niños que gatean en el piso puede ser a veces portado el virus ¿no cierto? Y los niños llevárselo ahora a la cara y a las manos y de esta manera manteniendo una buena ventilación, una buena higiene con soluciones ya sea con cloro, alcohol o amonio cuaternario. Pero el simple hecho de mantener una casa limpia y ordenada nos va a ayudar a mantener una higiene de la casa personal, incluso para el ánimo y de tal manera que estemos en un ambiente cuidadoso para evitar que nos contaminemos y nos infectemos con el virus del coronavirus.